El otro día venía en la prensa un comentario sobre las ayudas que la Generalitat traslada a la Ayuntamiento de Gandía y entre ellas salían 50.000 euros para el balcón al Serpis, que cae en la parte trasera del Ayuntamiento, en la calle de las Carmelitas, para sanear eso. La sugerencia a quien corresponda sería que hagan ahí una bajada, unas escaleras, un algo que realmente sea digno del centro histórico y del centro comercial para acceder con facilidad que daría mucha más vitalidad a lo que ahora tenemos en la actualidad. A quien corresponda. Buenas tardes. Hace un par de días escuché a José Manuel Prieto, pues volver otra vez a quejarse de lo que había costado el máster que ha ubicado en la rotonda del cuartel de la Guardia Civil, que, bueno, vuelvo a decir que son 18.000 euros y tal. Y yo le preguntaría al señor José Manuel Prieto que cuánto nos costó a los gandiense el famoso crucero a Roma, que está mucha gente por la cara, mucha gente entufados y, bueno, unas vacaciones en el mar, emulando a esta serie de televisión, pues pagada y a costa de todos los gandiense. Y si no me va a decir lo que nos costó para que no me mienta, pues que no nos diga nada. Y también le comentaría que, bueno, que si no le sale mal y puedo dormir por la noche, el escablazo que nada más entrar ellos, pues nos van a pegar el año que vamos a entrar próximamente en cuanto a los impuestos, el IBI, impuesto de circulación, etcétera. Y eso no le sale mal. Y a ver qué van a hacer con las familias que no se pueda o incluso podamos, porque todo lo vamos a pasar mal, porque es una auténtica barbaridad. Pues a ver si contesta. Y a ver si esperemos que no lleguen tarde, que sepa que el programa empiece a la una menos diez. Gracias. Y a quien corresponda. Por favor, el Camilo de la Marchal, ¿cuán pensé en arreglarlo? Es que yo creo que ya estaría bien. Después tendremos noches coches. A quien corresponda. Buenas tardes. Me alegra mucho ver otra vez la bandera de mi ciudad en la rotonda del cuartel de la Guardia Civil. Y también me satisface enormemente que los estatutos del Ayuntamiento de Gandía por fin hayan dicho o hayan encontrado que ahí se debe poner una bandera que no molesta a nadie, ni crea ninguna controversia, como habían montado estas personas. No pasaba nada. Cuando ellos llegaron ya estaba. Y bueno, pues de lo que acabo de comentar, que los estatutos quizás a lo mejor, lo digo en tono jocoso, pues pondrían que por qué no tiene que ponerse la bandera de Gandhi ahí, por ser percos o por ser de otro color el partido que ahora nos gobierna. Pero en fin, me alegra mucho que vuelva a ondear la bandera de nuestra ciudad. Y también la bandera que hay en la rotonda de la policía local, me consta que ahí sí que pusieron una nueva, pero que se conoce que por el viento que ha hecho este fin de semana, la ha arrancado. Si la pueden reponer, igual que las dos que están en la rotonda de la entrada al grado, donde está la barqueta en el grado de Gandía. Gracias a quien corresponda. Y bueno, un andiense satisfecho porque la bandera de esa ciudad, tras el fin y a cabo, es un símbolo de identificación y no un trapo. Gracias. Buenos días. Soy una señora de aquí, del cuartel de Simanca, en la calle Benifla. Resulta de que hace casi un año que no tenemos luz, aquí en esta parte. Y entre las obras que nos ponen los hierros y sin luz, cuando yo vengo de trabajar, eso parece un túnel, lo oscuro que está. Yo quisiera que, por favor, pusiera luz en esta calle. Calle Benifla, que está con las obras de Simanca, en la carretera de San Rafael. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Mira, yo hacía una llamada en referencia a los cauces del río Serpís y del río este que baja por el barrán de San Nicolás. Está todo lleno de caña. Entonces, me imagino que el ayuntamiento dirá que es competencia de... Que no es competencia si yo damos, sino de la... Ahora no me sale la palabra. Pero bueno, da igual la competencia de quien sea. Mira, si viene una gota fría, la gente del marés es con la ambarta. Y la gente del barrán, pues imagínate. O sea, que lo miden. Igual da que lo mire el ayuntamiento, como la confederación hidrográfica de Marjúcar o de lo que sea. Pero hay que mirarlo. Porque luego vienen las desgracias y entonces es que lo podíamos haber hecho, pues no. Que lo hagan antes. Vale, muchas gracias. Hola, buen día. Soy usuaria de la piscina municipal de Gandía, la que en Matrizá. Quiero abrir el agua en ocasiones y digamos que ya está en un ojo de chela. A quien corresponda. A ver, señor Barber. En ningún lugar del mundo, cuando una empresa pasa a ser dirigida por un nuevo equipo gestor, se deja de pagar a proveedores, como han hecho ustedes. En segundo lugar, ni la deuda no es ni mucho menos toda del equipo anterior, como lo están demostrando los papeles que están saliendo. En tercer lugar, la sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana demuestra que lo hicieron fatal. Y en último lugar, a ustedes, los ciudadanos, les importamos un pimiento. Si no, el ayuntamiento de Gandía no estaría intervenido por Hacienda, la cual gestiona su propio partido en Madrid, sino que ustedes lo hubieran solucionado antes de irse del ayuntamiento. ¿Vale? ¿A quien corresponda? Buenas tardes. El pasado viernes, Nahuel González fue a contestar una pregunta que yo había planteado, que le transmitiste, Spuri. Era sobre el tema del aparcar en ambos lados detrás del centro comercial la editar. Está prohibido porque, de hecho, se lo indican señales de tráfico que hay allí colocadas. Pues bueno, el señor Nahuel dijo que la policía tenía constancia de ello, que iba allí a denunciar, que iba con la grúa y tal. Hombre, a mí no me gusta que se vea la grúa a coches y tal, pero bueno, es que yo hablaba de la peligrosidad de aparcar en ambos lados y también, que repito, que está prohibido. Y bueno, el sábado fue aquello, un auténtico caos por el frío y tal. Toda la gente iba haciendo comercial. Bueno, pues yo me iba haciendo comercial y al verme en los dos lados coches aparcados, una señora abrió la puerta sin mirar y yo tuve que irme al otro carril para evitar llevarme a la puerta de ese coche. O sea, con la consecuencia de que el coche que había de frente casi me lo tuve que comer. Entonces, claro, como están aparcados en los dos lados, automáticamente un carril se anula y eso es súper peligroso. Entonces, que la policía local se vaya por allí, porque yo, repito, hace muchos, muchos fines de semana, muchas meses que no la he visto por ahí. Sobre todo los fines de semana, que es un auténtico caos aquello y algún día pasará una desgracia seria. O bien por un accidente de tráfico o bien por atropello de alguna persona. Gracias y a quien corresponda. Buenos días, soy una señora aquí de Cuartes y Manca. Es que resulta de que está la obra aquí. Pues el otro día vimos unas ratas salir, pero de ahí grandísimas. Y yo quisiera saber quién tiene que venir a liquidar eso. Porque esto la acera, la acera, pero dos o tres ratas, eh, grandísimas. Y eso no puede ser desde que está la obra levantada. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera poner en conocimiento de quien corresponda lo peligroso que está resultando el nuevo parque colocado en la calle Tosal. Ya que solo lleva tres meses de funcionamiento y que yo sepa, ya hay cuatro niños que han suscrito fractura debido a caídas desde el mismo. Cosa que no les rido de ningún otro parque. Por lo tanto, ruego que se mejoren las medidas de seguridad del mismo. En especial del puente colgante de peldaño inmóvil, que solamente con poner una pasa de la por debajo o una malla se evitarían estas caídas. Asimismo, me gustaría dejar constancia de que el carril bici pegado a un parque infantil es un motivo añadido de peligro para los niños. Quizás se le diera quitar el carril bici de una calle peatonal y que pasase dando un rodeo por otro tipo de vías. Muchas gracias. Buenos días. Soy una vecina de la zona de Corea. Quería decir que desde donde está la Cruz Roja hasta la misma puerta de la estación, por aquí cerca no hay ningún contenedor de plástico. Por favor, pongan un contenedor si quieren que sigamos reciclando. Muchas gracias. Adiós a quien corresponda. Gracias.